Calla paz, hombre, calla paz Hablo con Olin, opcional, ¿dónde está? Ah, pues voy a hablar con Olin un momento No lo he visto, pensaba que estaba aquí abajo Otra vez para atrás, lo siento, que no había visto a Olin ¿Dónde está el calvo este? Hasta aquí, vale, no he visto Muy extraño, ¿eh? Deja de evitar mis preguntas Vale, tranquilízate No tengo nada que ocultar Yo creo que sí No había visto a nadie con un foco Dime dónde lo encontraste En unas ruinas, al norte de la conquista Así llamamos al hogar de los Oseram Ahí arriba Hay profundas vetas de metal Hay gigantes de acero medio enterrados Bajo el suelo Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña Tus ojos brillan Encontré mi foco en una cueva como la que describes Ruinas de los antiguos Si te adentraste en ellas Sabes tanto como yo Busca tus respuestas en esos lugares No en mí Gracias ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a Tierras Nora? Es que eso es raro Elin necesita un explorador para su expedición Y a alguien con quien beber Eso es todo Alguien que evite que el sacerdote se pierda Cuando todo esto acabe Volveré a explorar las ruinas Para buscar chatarra Y conseguir baratijas que vender ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica Hay que ganarse las esquirlas Yo me gano las mías Al servicio del rey Eso es todo No lo sé A ver Cuando hablé contigo antes Hiciste un gesto como de dolor O de miedo ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada Ya te dije Funcionó mal Pasa todo el tiempo ¿Por qué no se lo quita? No se te da muy bien mentir ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Solo a quienes no dicen la verdad Juego y chispas, chica Soy un hombre sencillo Sin nada que ocultar Si no me crees Es tu problema No el mío Es que no lo entiendo Tenemos este dispositivo en común Y estás impaciente por dejar de hablarme Ya tengo los amigos Es que es raro Muy raro este hombre Lo he dicho Es muy raro este hombre Vale, pero muy raro No sé El tema de que tenga un aparato Y diga que no funciona En plan, entonces si no funciona Porque lo tienes puesto, ¿sabes? Es absurdo No sé Creo que oculta algo La verdad Creo que es mucho más importante De lo que nos quiere hacer Ver Este tal Olin Guardamos aquí un momentillo Y seguimos la aventura ¿A que sí? No me digas spoiler, ¿vale? Por si acaso Pero creo que ¿Cómo? Mira, coletas ¿Qué has dicho? Busca tu cama, paria Y sueña con ganar la prueba Es lo más cerca que estarás de ello Con la mano abierta Y la daba Toma Pringao Caramba Este es el que me pegó la pedra ¿Conservas la cicatriz Donde te golpeó la piedra Que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo A veces eres un auténtico cretino Vas Para ya Tendría que haber pecado la cabeza La verdad Pero bueno Planta de carabas Hombre, se la planto Me importa Hasta te vistes como los verdaderos Nora Aunque no engañas a nadie Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo Pari Perteneces al exterior No a corazón de madre Y desde luego La prueba no es tu lugar Ahí, me das pena Solo sabes sentirte fuerte Menospreciando a otras personas Pero no funciona Llevo toda la vida entrenando Mañana vas a ver lo fuerte que soy Ah, ya he visto mucho Tienes un cuerpo de hombre Más o menos Pero por dentro eres un mocoso canijo ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz Es un preciado presente Sí Cuando te quité esa piedra de la mano Tu cara fue muy entretenida Pero supongo que esa parte Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué Para señalar tu vergüenza Solo conseguiste hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Vaya subnormal de cloaca, tú Sí, vale Qué aburrido Es hora de que Vast duerma un poco Eso, a tomar por culo Tú serás la sorprendida mañana, Paria No seré yo Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa ¿Lo puedo pegar? No, no Qué pena La verdad es que pena Habla con Bala, opcional O vete a la cama ¿Estas Bala? Vamos a hablar con ella Buen trabajo con Vast Le callará la boca Hasta mañana al menos Creo que no nos conocemos Soy Aloy Ah, sé quién eres La competencia Los demás acabarán la prueba La mayoría ¿Gonarlo? Estará entre Vast Tú O yo Bala Encantada Bala Y sí Pienso ganar mañana Me gusta esta muchacha No hay que celebrar la victoria Antes de tiempo, chica Me lo enseñó mi madre Ahora, si me disculpas Voy a dormir un poco Quiero estar bien descansada mañana Cuando te deje por los suelos Tu catre te estaré esperando ¿Ves? Vale Ha sido una bromita En plan guay ¿Sabes? No como el otro Que es en plan un gilipollas Vale Aquí la broma Pues se le permite Porque es en plan Hay buen rollito Bueno Primer día en corazón de madre ¿Qué tal? Y mi soctao Y mi cocaao Nunca antes has dormido En una choza Nora No hay mucha intimidad Tiene Cierto encanto Es acogedor Cuando te aceptan Ese es el problema Aquí encontrarás tu sitio Seguro Descansa Misión principal Completada Corazón de madre Pues descansemos Pues mija Descansemos bien Me recuerda Avatar ¿Vale? Cuando tienen que hacer La prueba esta Para convertirse en Domadores De no me acuerdo Como se llama La verdad Lo he dicho Domadores Hace muchos años Flavio Es muy divertido Es muy divertido ¿El otroapolla este? ¿Dónde va? Ah, tenés que cuidar al cuarto, ¿no? Sí Que te deje de oler aliento, gilipollas ¿No puedo vuestro? Venga, ahí a tope Ahí va, al suelo Ahí va En círculo, regrupaos No he pegado, joder, no tiene... ¿Cuántas flechas tengo? Un poquito Uno muerto ahí Perfecto Ahí va esto Pudo suelo este ¡Guau! ¿Cómo ha sonado tú? Muerte de máquina Me lo ha llevado todo ¿Listo? Tu trofeo está roto, bario Parece que necesitarás otro ¿Serás, capullo? Ah, saquear un segundo trofeo Ah, no sé que tenía que sacarlo Ven aquí, mijo Ven aquí Oye, con todos los que ha matado, tío Me ha pegado, me ha pegado Voy aquí Corre ¿Dónde es? ¿Para allí? ¿Para allí? Vale, tengo que alcanzar a los caras mierdas estos Ir al principio de la senda de los valientes Vamos a hacer una cosita Y es que vamos a hacer más flechas de estas, ¿vale? Ahí está Perfecto A tope Vale, tenemos que alcanzar a estos muchachos ¿Se escuchan muy alto? ¿Sí, verdad? Tengo que alcanzarlos Voy a poner justo así Pero solo cuando estamos en zona de combate Luego lo demás se escucha todo bien Pero es justo, en zona de combate Se escucha súper alto, tío Vamos, vamos, vamos Madre mía, como vamos, ¿no? Luego en este momento se queda La rápida O sea, la rápida pero insegura A tope No pasa nada ¿Por aquí? Vale Uh, qué bonito Qué guapo, ¿eh? Uy, ya no es así rápida Muy rápida, ¿eh? Salta Me gusta, me gusta, me gusta ¿Cuándo es ahora? Más allá de atrás Muy buena, ¿no? Parece que sube mucho el volumen ahí No sé por qué O cuando hay lucha o algo, ¿sabes? Vale De momento es bastante intuitivo todo Vamos a curarnos un poquito Por si acaso Vamos Aloy, vamos Exacto Ahí, ahí Me gusta esta muestra ya Me gusta bastante, ¿eh? El tema de que no quiera ser segunda En plan Y menos con el Mongole ese delante Hostia, pedazo de máquina, ¿no? Hostia, esto es una máquina bien gordota Venga, tú puedes No puedo dejar que me ganen No ha ganado La paria hizo trampas Una paria Ganar la prueba Otra mongole, a verá Jamás Es fuerte Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Vale, vale, vale Me asusta Exacto Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera entre vosotros Qué demonios Ahí va, bala A ver si nos bala, ¿no? Ahí está, bala Mantenedlos controlados Hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos Baja su fuego No dispararán Si mueren Entretenedlos Encontraré la manera ¡Paz! ¡Paz! ¿Te vienes? Estoy contigo En marcha Ahora ¡Muerte a los infieles! Vale, pues tengo que ir por ellos ¡Son demasiados! Que no, son demasiados Cállate, abre ¡Es imposible! ¿Un lado? Ahora sí Le quito la misma vida Si le pego, ¿verdad? Si le quito solamente la misma vida Si cargo o no ¡No podemos con ellos! 60 ¡Madre, ayúdanos! 60 muertos Muertos ¡Matadlos! ¿Quién falta? Vale Voy a pegar una paliza Que no se va a ganar ellos ¡Muerte a todos! Ni testigos Ni supervivientes ¡Por la madre! ¡Oh no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! Chica, ese ruido Si te la venó, tío Ese ruido del puta venó, tío Le pega por eso Le pega arriba, tío ¿Veis? Ese ruido No entiendo O sea, está mal ¿Ves? Te creo que está ahí Un poco de error en eso Ah, yo no tengo emulsión Espérate Aplacitas Ahí va Me pega ¿Ves? ¿Por qué ese ruido Tan esperpéntico, tío? Que sí ¡Cara mierda! ¡Corre, corre, caramelo! ¡Hostias! Es que me están poniendo fino, ¿eh? Sí Está a poco el sonido O sea, se escucha todo bien Menos el Y dale Al final te pego con el infiel en la boca Callate la boca Que te calle, hombre Ahí le pega la frente Hombre, le pega la frente Pero como lo sabe Y vamos Está bugeado eso Sí, es un poco raro cuando suena O sea, a ver Que me carga aquí a todo, ¿sabes? Pero bueno Nadie dice nada, obvio ¿Un lanzallamas? ¡Vuelve! ¿Un ametrado? ¿Qué cojones? Ahí va Bala ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargad! Ahí va Es que es muy raro el sonido Cuando hace eso Pero bueno Vale Que me habéis dicho que me centro solo en él Es que es muy raro O sea, es el tema de no poder Hostia, venga, ya ¿Veis? El tema de no poder hacer eso No sé Es que el rodar es lo mejor en este juego O sea, y tal Vale, ya, ¿no? Ya Ha muerto ya, ¿verdad? Sí Vamos a tener que bajar el volumen Porque está por las nubes Está muy alto, no entiendo por qué Me lo voy a poner todo el rato así Porque está muy alto, tío Pero solo los sonidos Modo foto, no, perdón ¿Tengo que cerrar el modo foto? Sí Está todo Mira, el sonido está todo bien Vale Efecto sonoro Igual esto lo bajamos un pelincito ¿Vale? Voy a bajarle un pelincito A ver si acaso Pero es que se escucha muy alto, tío ¿Dónde están estos? Se me ha licido un polla esto Saquear el líder de los enemigos Ya lo he saqueado, ¿no? Ah, bueno Igual hay más cositas, ¿no? A ver Ah, tengo que ir para acá ahora Ah, que será el líder Espera que saque a los otros Mientras Porque igual esto se nos quita Vamos a sacar todo esto Pero de hecho Demasiado extraño el sonido Y se dispara a Rafa Si no, no das ni una Nada, no pasa nada Ah, ha muerto todos Igual ahora ya no se escucha tanto El sonido este Debería haberme traído una carretilla Pues sí, la verdad que sí Venga, a ver Venga, ya no se escucha tanto Esa rodada, la verdad Igual es porque ya no estamos en pelea Pero no sé Looteamos todo Vale, ahora me curo, ¿vale? No voy a ocuparse A todos los cadáveres, tú Demasiado está bien Tenemos un montón de cosas Lootea, lootea Vale, looteamos Y ya estaríamos, ¿vale? El método de flecha está lleno Pues ya está Vale, vamos a yacer allí Porque ya estamos casi todos llenos ¿Vale? Nos curamos Perfecto Vale Ya está Dice, se habrá bugado ahí Porque antes creo que no sonaba No, no, es que era muy raro Solo ahí No sé, muy extraño Eh, mira Tiene otra vez el foco Por rico flechazo le he pegado, tú Uy, ese está mejorado, ¿eh? ¿Esto quién es? ¿Te cuesta de guay o qué? Vuelve la cara hacia el sol, niña Ahí va Mi papa Dale papa, dale Acaba con este puerco ¡No! no no y sigue conciente la mía como orden a todos los sectarios esto asqueroso a la vida no te vas a dar mi disco ciente a la corta en el cuello sobrevive no 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 macho toda la gente que nos gusta muere enrique por esos 19 mesazos crack 19 mesazos madre mía 19 mesazos bienvenido crack si nos recuerda cuando caímos de pequeña al mundo metálico nos han recogido se muere ah es ticha que raro dice ya es verdad yo eso no lo recordaba de pequeña debería estar cerca de su madre como debería estar cerca de su madre pero entonces ese no era nuestro padre era no sé me confundí mucho la verdad que fuerte pero estoy muy confuso que pasa entonces que fuerte necesito mi foco no es verdad no que tal foco bueno claro con madre se refiere con su madre ha dicho con su madre no ha dicho con madre sabéis o sea ha dicho debería estar con su madre no con madre desangrarme antes de desangrarme sí pero ¿por qué no hay nadie dónde estoy? sigo yo no hay nadie a la izquierda ¿no? bueno un pasito a la izquierda a ver ¿hay mapa? no no hay menú aquí ah bueno bueno pues nada para allá acabamos pues ahí va a agarrar no puedo abrir esto uff esta puerta solo se abría con el foco si no hay foco vale menos mal vale con el foco ya podremos abrir esta puerta grande uff ojo que se van a venir más cositas estrambólicas aquí buscarte equipo ni el foco dañado el que le quite a ese asesino vale ¿dónde están? ¿dónde está esta puerta? pues tenemos que ir para la izquierda ¿verdad? a ver no podemos abrirla ¿no? no 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 no